De Buena Mañana Hoy llegamos con más fuerza porque tenemos tanto fuego que apagar que hace falta tener fuerza, saber manejar una manguera, conducir un camión bombero y es que con esa fuerza vamos a analizar desde diferentes aspectos, ahora Isabel nos lo va a explicar un poco cómo actúan los bomberos o en el plano forestal, cómo se cuida nuestro pinar, qué tan importante es y dónde ellos aportan más pero que nosotros, aunque sea un poquito menos, también podemos aportar siempre, siempre hay que sumar y hay que mejorar todo lo que tenemos Fíjate Mari Carmen, qué importante es la figura de los bomberos y de las bomberas para todos los ámbitos de nuestra vida, podemos en cualquier momento tener cualquier percance, ¿verdad? Y qué necesaria es la función de esas personas que se juegan la vida, que han pasado unas oposiciones que han pasado unas oposiciones nada fáciles, que en la actualidad son muy difíciles y que bueno, tienen un estado físico magnífico, envidiable y un estado mental también muy importante porque lo mismo se encuentran temas que son simpáticos, que son agradables y que todo el mundo conocemos, que temas que son muy complicados, dolorosos y situaciones muy difíciles para nuestras familias, ¿no? Entonces ellos están ahí en ese momento de dolor para muchas familias y se juegan la vida a diario y están, bueno, perfectamente cualificados para atendernos y para estar, como digo, en cada momento. Tanto los bomberos de los parques que tenemos en nuestra provincia, pues evidentemente como esos bomberos forestales, ¿no? Que son, yo siempre les digo que son los ángeles amarillos y es que cuidan de nuestra naturaleza, les duele cuando, bueno, pues alguna persona, porque el tanto por ciento muy elevado, son incendios provocados, le da pues por prender fuego a nuestros montes, al pinar y nos ha ocurrido en Cartaya, ¿no? En diferentes ocasiones, hace poco también tuvimos uno no en Cartaya, pero sí en lo que es la zona de la sierra o no llegaba casi a la sierra, zona Andévalo-Sierra y era un muy doloroso, ¿no? Para todo vuelvo a ver cómo se quemaban y ellos estaban ahí al pie del cañón metido entre llamas y nos vemos y parece que son superhéroes, que realmente lo son, ¿eh? Para mí son superhéroes y los niños y niñas lo saben, que son especiales. En reconocimiento a los denominados Héroes Día Azul, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero y precisamente ayer, que era el Día de la Conmemoración, no teníamos tiempo porque estábamos tratando otra conmemoración importante del segundo día del mes de mayo, primer domingo del quinto mes del año y bueno, pues yo creo que para hablar de los bomberos, como además el propio jefe nos va a decir, su día es todos los días del año, pues eso es lo que hacemos nosotros y tratamos el tema aunque sea un día después, pero precisamente le llamábamos ayer por la mañana y nuevamente nos toca agradecer la predisposición. Lo cogíamos, como se suele decir, con las manos en la masa porque estaba, bueno, pues haciendo algo que él nos lo va a explicar después, no lo voy a decir yo para que lo explique él, pero me decía, mira, bueno, pues Mari Carmen y Isabel, ahora mismo imposible de ir. Habíamos concertado la entrevista precisamente para que estuviese en directo con nosotros en cuestión de unos minutos. Pero pensando él, mientras que iba al parque de bomberos ya en el camino de vuelta de ese rescate que él nos va a contar, bueno, dice, ¿y si mañana surge otro rescate donde tengamos que actuar y no pueda estar presente? Bueno, pues al final de la mañana se vino hasta Radio Cartaya, hasta aquí dejó el parque, se ha venido para atendernos y para conmemorar, en cierta manera, ese día tan especial como fue el de ayer, el día cuatro, que ellos lo tienen como fecha en el calendario, pero que es, al fin y al cabo, un día más. Es un día más para ello porque es un día más que tienen que vigilar por la seguridad de todos nosotros. Nos va a contar temas muy interesantes. ¿Cuántos parques tenemos? ¿Cuántos efectivos tenemos? ¿Cuántos bomberos y bomberas hay? En fin, creo que va a ser una entrevista muy interesante. Es nuestro pequeño homenaje, porque necesita un homenaje mucho más grande, a la figura del bombero, por supuesto el bombero tradicional, el de siempre, y el bombero forestal. Es que al final lo que ha hecho es lo que él nos va a contar también, una charla, nos ha faltado un taller de formación para nosotras, pero la charla la hemos recibido. Sí, pero además le hemos pedido que de vez en cuando venga y, oye, tengamos una charla y nos cuente algunos temitas que posiblemente nosotros pasemos por alto. Por ejemplo, una sartén sale ardiendo, ¿de qué forma, cuál es la mejor manera para apagar esa sartén? Echándole agua, creo que no porque sea viva. Poniéndole un trapo por encima, en fin, son situaciones. ¿Sabe qué es lo mejor, por ejemplo, para la sartén? ¿Lo qué? Tener un detector de humo, porque dejamos la sartén, nos subimos o entramos en el baño y no escuchamos nada. No notamos el humo hasta que no está todo ya vieno. La casa llena de humo. Por lo tanto, esos detectores de humo que no valen nada, valen 8, 9 euros, 2 unidades. Te detectan el humo, tú escuchas un silbido y sabe que algo está pasando. Pensando en todo ello, fíjate, debería de ser casi obligatorio en todas las viviendas tener este detector de humo, ya que casi todo el mundo tenemos seguro de casa. Debería estar incluido, ¿verdad? Ya que lo pienso. Y si no, pues esas personas mayores que están solas, se le debería de dar esa oportunidad de poder tener este detector de humo, porque puede salvar vidas y eso es lo más importante actualmente. Así que nos vamos a ir hasta el Parque de Bombero, el Parque Costa Rivera situado en Punta Umbria y vamos a hablar con el jefe del parque, Rafael Rodríguez Torres, pero además tenemos más invitados. Pues sí, vamos a tener con nosotros al director del Infoca en la provincia de Huelva. El José Antonio estará con nosotros a través de la línea telefónica y ya sabes que dentro de muy poquito, Mari Carmen, empieza la temporada alta de incendios, a ver si él ya nos puede dar una fecha. Es una fecha en concreto y a raíz de esa fecha no se puede pisar el campo, el monte, el pinar, por ejemplo, en Cartagena, ni el campo común de abajo, ni el campo común de arriba, ni con maquinaria que pueda causar chispas, ni se puede ir de una forma, bueno, que podamos ser un peligro para ese pinar. Él nos lo va a contar todo. Sí, hablaremos con José Antonio Martínez, que así se apellida, y además vamos a buscar la otra parte que pueden ser beneficiarios, pero que no solamente es el sector poblacional que él representa como presidente de la Sociedad de Cazadores, vamos a hablar también con Fernando Villalobos, que nos va a explicar qué es un cortafuego, porque precisamente desde el área municipal del ayuntamiento de Cartagena, en estos días también se trabaja en este plan de prevención de cara al verano, y es importantísimo, con lo cual siempre que se habla de evitar incendios, de hacer estas campañas preventivas, tenemos que ir todos unidos de la mano. Todos, y nuestra labor es muy importante, y como hablábamos con Rafael también, que tú le comentabas, bueno, más vale prevenir que curar, es decir, a veces llamamos y no es nada, pero bueno, si vemos una columna de humo, más vale llamar y que eso no sea nada, y que lo revisen y que nos quedemos en eso, en tan solo un susto. La labor de todos, fundamental, del ciudadano que va a pie paseando por el campo, por el pinar, es imprescindible la limpieza del pinar, es muy importante que no dejes rastro cuando vas al pinar, y por supuesto la labor de los cazadores es fundamental, porque se llevan todo el año vigilando el monte, y ellos son los primeros casi siempre que se dan cuenta de dónde está ese incendio, ¿no? ¿Te parece bien que vayamos directamente a esta primera entrevista? Me parece maravilloso escuchar a Rafael Rodríguez. De buena mañana. Hoy en De Buena Mañana vamos a retroceder, también imaginariamente, porque su conmemoración es el 4 de mayo, cuando se celebra el Día Internacional del Bombero, por su loable labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescates de personas y protección de espacios ambientales. Y nos vamos a ir concretamente hasta el Parque Onubense, situado en Punta Umbria. Vamos a hablar con el jefe del parque, Rafael Rodríguez Torre. Y Isabel, por delante tenemos que intentar que este año y sobre todo en este verano, trabajen lo menos posible. Así es, Mari Carmen, si ellos trabajan lo menos posible, quiere decir, significa que todo está tranquilo. Y bomberos y bomberas, no te olvides de esa chica que no sabemos si en el parque habrá alguna, pero ahora lo vamos a conocer a través de su jefe, de Rafael. Un trabajo para mí importantísimo. Creo que se juega la vida en muchísimos momentos. Además, como yo te comentaba en el día de ayer, nunca saben ellos qué es lo que se va a encontrar en un accidente, si es una persona que conocen, si son niños, si, en fin, que son situaciones que ellos psicológicamente tienen que estar muy bien preparados, ya no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y que es un trabajo que, por mucho que les paguen, no está bien pagado jamás. Y la verdad es que un bombero, para llegar hasta su puesto de trabajo, tiene que formarse y bien formarse. Rafael, acércate, estás en tu casa. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes ya, creo. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos grabando precisamente esta entrevista porque acaba de llegar de un rescate y, bueno, como no sabemos qué va a pasar al día siguiente, si en esa hora tendría que estar actuando, pues Isabel se ha adelantado un poquito y aquí le tenemos. Pero yo quiero, Mari, que él cuente que es rescate, porque ha sido un rescate muy bonito. De esos que son de la tele, de la televisión, que tú dices, ¿los bomberos rescatan gatitos? Pues sí. Claro, es que ellos realmente están siempre dispuestos a ayudar y a apoyar a personas y a animales en situaciones en riesgo. Rafael, así que vamos a empezar hablando precisamente de dónde vienes. Bueno, efectivamente, esta mañana ha sido una de nuestras intervenciones que, bueno, porque agradecemos mucho, ha sido un rescate de animales, gatitos, que se encontraban en una arqueta donde la madre, pues entiendo de que no tenía acceso porque tendría taponada la entrada y hemos tenido que romper el pavimento para sacar estos gatitos. Afortunadamente, mira, pues bueno, pues han salido, están bien y esperando que llegue la madre, pues para que los pueda atender. Y esto es uno de los casos bonitos que se nos da. Tenemos nuestras intervenciones a lo largo del día, de las semanas, meses y años, son imprevisibles. Algunas de ellas son muy lamentables, muy desgraciadas y somos seres humanos que también nos llevamos a casa el esfuerzo que hacemos en estas ocasiones. ¿Cómo han llegado estos gatitos a esa arqueta? Pues no lo sabemos, por donde se entiende que es una madriguera que ha hecho la madre y la verdad que tenían bastante profundidad y no lo sabemos. Lo que posiblemente sea es que la entrada haya sido taponada mismo con un coche o con algo que le hayan puesto encima, un contenedor, y la madre lleva días sin poder entrar en la arqueta. Vamos, propiamente. ¿Cómo vosotros recibís esta noticia para poder desplazaros el equipo hasta donde ha tenido lugar los hechos? Sí, pues bueno, los ciudadanos que están pendientes y son los ojos vigilantes de que todo funcione bien y nos alerta a través del 112 y nos llega esta llamada directamente al parque más cercano, que en este caso ha sido el de Punta Hombría, que sí que tengo que decir que el consorcio son nueve parques repartidos en toda la provincia y que cubren en un periodo de menos de diez minutos el llegar al parque principal. Siempre que tenemos un aviso de importancia hay que saber que no solamente se moviliza una dotación, un parque, sino dos o tres. Llegará un parque principal, como digo, en cinco o diez minutos y quizás menos y el resto es el que viene en camino. Nos has comentado el número de parques que existen, pero ¿cuántos efectivos hay? Efectivos aproximadamente unos 160 bomberos y lo que son repartidos en cinco turnos por nueve parques a 24 horas al día, los 365 días. ¿Crees, Rafa, que son suficientes para Huelva? Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Para este caso rescatar un gatito, sí, pero si se nos diera intervenciones más grandes, de más volumen, donde se requiera personal y material, como digo, no solamente se moviliza para una intervención un parque, sino incluso dos y tres, pero esto conlleva también el tiempo. Nunca es suficiente, como digo, porque imagínate un incendio en una industria grande, llegar tres, cuatro o cinco bomberos en un principio no es suficiente. Por eso nosotros estamos entrenados y capacitados, tanto físicamente como mentalmente, has dicho, para en un principio hacer un tipo de intervención u otra, es decir, hacer una estrategia o una táctica, hacer un ataque defensivo para mantener y que no se propague y posteriormente cuando lleguen más medios y tengamos más materiales, atacar directamente lo que es la intervención. Y bueno, ¿cuál es la situación, Rafa, más complicada con la que tú te has encontrado? Vamos a ver, todas son complicadas, pero a mí se me encoge el corazón verdaderamente cuando hay que rescatar personas, bien entre los amasivos de los vehículos como los incendios de vivienda y en estas dos ocasiones, como digo, en estas dos situaciones, perdón, casi que se puede evitar llegar al 100% para, en este caso, lamentar víctimas. Tomar todas las precauciones a la hora de conducir y todas las medidas que ya nos ofrece propiamente el vehículo, utilizarla en condiciones, respetar la distancia de seguridad, las velocidades. Y mismamente en las casas, ya sea en verano o en invierno, tomar todas las medidas, como digo, que ahora las hay y se venden para que nos alerten en un momento dado de una situación en la cual podamos exponer nuestras vidas. Como digo, se dan muchos casos de la muerte dulce, que se da en épocas de invierno, con los calefactores y las chimeneas y demás. Bueno, pues hay detectores de humo muy básicos y muy sencillos y muy baratos, donde colocarlo pegado en el techo y de forma autónoma, sin ninguna instalación previa, salva vidas. Y para nosotros esas son, como te estoy diciendo, una de las situaciones más complicadas. Como digo, somos personas y cuando llegamos a casa tenemos familia y la verdad es que nos acordamos de la situación en que hemos vivido. Estamos celebrando precisamente una conmemoración que tiene mucho que ver con este mes de mayo, concretamente el día 4 es la celebración. ¿Es un día importante para vosotros o lo tratáis como un día más en vuestro calendario? Para nosotros todos los días son importantes. Vivimos todas las guardias, todos los servicios intensamente. Sí que hay que celebrar, bueno, que tengamos un día en el cual se conmemore o se recuerda a los bomberos a los servicios de emergencia, que está bien, que está bien que lo tengamos. Pero para nosotros todos los días son importantes. ¿Pero hacéis algún tipo de fiesta en el parque? ¿Descorcháis alguna botellita para brindar? Para nada. Nosotros, nuestro servicio 24 horas entra por la mañana y dedicarnos completamente a nuestras labores, a lo que es la revisión, poner todo el material a punto, hacer ejercicio, practicar, estudiar. Es decir, y estar en todo momento preparado porque nunca se sabe cuándo va a entrar la alarma. Rafael, estamos en tiempo de pandemia, llevamos muchísimos meses con ella, ya estamos a punto de salir del estado de alarma. ¿Cómo habéis vivido vosotros todo este tiempo? ¿Estáis vacunados, por cierto? Sí, la mayoría de la plantilla tengo conocimiento de que sí, de que están vacunados. Algunos por edades más avanzadas pues se tienen que esperar otro tipo de vacunas. Y sí, bueno, para nosotros ha sido una época complicada, difícil ver cómo en el tiempo, en la época de confinamiento, la gente estaba en su casa y nosotros teníamos que salir muy agradecidos a esos aplausos que nos han dado los ciudadanos, tanto a los sanitarios como a los policías y a nosotros mismos, como digo. Pero bueno, también se ha notado en el nivel de incidencia, ha habido muy poca. Ahora que empezamos a salir y a ocupar los carriles, las viviendas, el campo y a disfrutar de lo que tenemos, sí que están empezando a crecer las incidencias para nosotros. Nos decía antes Isabel, Rafael, lo importante que es destacar la labor de la mujer como bombera. ¿Tenemos muchas mujeres bomberas aquí en nuestros parques onubenses? Por favor, que esto no se me iba a quedar para nada. Pues mira, precisamente en el servicio tenemos dos. Se comportan como cualquier hombre en el servicio y a la hora de trabajar es uno más. No voy a decir una más. Una más o uno más. Son estupendas las dos. Bueno, pues eso es importante. En cuanto a lo que es la infraestructura, ¿tenéis todo lo necesario para poder trabajar, Rafa? Bueno, todo lo necesario e incluso más. Tenemos más material y más logística que personal. A mí me gustaría también tener más personal. Es decir, una parte de equilibrio. Lo bueno es que ahora se va a renovar, mejor dicho, toda la flota de vehículos nuevos y actualizados. Más tecnológicos. Ya toca, ya toca cambiar. Y creo que va a ser en un corto periodo de plazo. Vamos a tener vehículos nuevos. Informándome un poquito de cómo se celebra este día y, bueno, la importancia de tener un bombero cerca y de llamar, aunque sea, bueno, pues, por evitar algo, aunque al final no tenga mayores consecuencias. Yo creo que las farsas alarmas también son importantes, ¿no? Que ante cualquier situación siempre esté ese teléfono a mano y agendado. ¿Es recomendable, Rafael? Muy buena pregunta y la voy a resumir diciendo, bueno, que efectivamente estamos las 24 horas, los 365 días del año, pendiente al teléfono, al ciudadano, al 112 y recordarle, sobre todo al ciudadano, que no tenga miedo en llamarnos. Nosotros, es un servicio público que trabaja al servicio del ciudadano y al ciudadano no le cuesta dinero, que lo sepamos. Hay personas que se ven en apuro y por el hecho de, económicamente, no poder llegar o suponga que no puede pagar el servicio, puede perder la vida o puede ser que se propague el incidente y sea más grande. Para nada. Nosotros no cobramos dinero del ciudadano. Ya el ciudadano paga sus impuestos. Sí que está, tenemos los seguros de las casas, los seguros de los vehículos, que son los que se tienen que hacer cargo de cualquier servicio, tanto sanitario, policial, mantenimiento de carretera por accidente, pero al ciudadano directamente no le cobramos absolutamente nada. ¿Cuántos años llevas siendo bombero? Pues ya cerca de 20 años llevo de bombero. ¿Y qué es lo más raro, lo más simpático que te haya pasado? Es que simpático, sí, sí, la verdad, pero hay que recuerde, simpático sobre todo es tratar con las personas mayores. A mí me encanta tratar con las personas y sobre todo con los niños cuando vamos a los colegios a darle formación, bueno, a darle más que formación, formar parte de su educación, enseñarles los vehículos y que se quedan con la boca abierta y no son capaces de cerrarla. Se quedan con los ojos, eso es muy bonito para nosotros. Esa parte también la tengo yo contemplada sobre las charlas y talleres de sensibilización a las comunidades sobre los temas de prevención. ¿Cómo os organizáis? ¿Tenéis un equipo de monitores que dan formación en institutos? ¿Cómo hacéis esta parte también importante? Efectivamente, nosotros antes de ser un equipo de intervención, somos de prevención. Y sí que hacemos este tipo de labores. Empezamos por institutos, por colegios, desde los niños muy pequeños, creo, claro, en función de la edad que tiene, pues así le tenemos que hacer llegar. Y sobre todo a las personas mayores. Para mí las personas vulnerables, digamos que son las edades extremas, es decir, los que son los niños más pequeños y las personas mayores. Bien porque los niños tienen que aprender y los mayores porque se les olvidan. Y tenemos que educar y reeducar o recordar. Yo creo que es el momento de darle la despedida y por supuesto darle la enhorabuena a él y que se lo transmita a todos sus compañeros que coja la emisora y diga, oye, que de Radio Cartagena os mandan un saludo y que desearles un feliz día del bombero, que son muy importantes para nosotros, para todos los ciudadanos. Que ya saben que lo pueden llamar, que no tenemos que pagarles, que ese sí es verdad que es una, creo que es una puntuación importante, ¿no? Al que se apunte ese tema de que no hay que pagarles y que hace una labor maravillosa, que se juega en la vida por nosotros, que no se nos puede olvidar. Y nada, felicidades Rafa y encantada de saludarte y verte, que hace muchísimo tiempo, Maricarme, que no lo veíamos. Claro, yo también quiero decirle a Rafa, antes de cederle los últimos minutos de nuestro programa especial dedicado a esta conmemoración, como Día Internacional de los Bomberos, que tratamos en De Buena Mañana, que, bueno, pues nos gustaría tenerte más a menudo para que nos diera precisamente talleres de formación aquí en la radio, que siempre hay algún oyente que los va a recibir muy bien. ¿Es complicado esto de convertirse en bombero o en bombera? Complicado, más que complicado, yo lo que, a los que animo a esta profesión verdaderamente es que encuentre su vocación. Eso es importantísimo. Primero encontrar la vocación y verdaderamente empezar a formarse desde ya. Y nunca dejando los estudios por medio. Evidentemente, cada vez necesitamos gente que nos aporte. Esto es una profesión donde todo es bueno. Nos decía antes que el invierno son situaciones muy preocupantes. ¿El verano es mejor? Para nada. El verano es otra estación del año que nos complica la vida o la existencia a la hora de disfrutar del campo y con restricciones y demás, por el hecho de que, bueno, pues los incendios están ahí, se propagan, llegan a las casas, a los animales y tenemos otro tipo de pérdidas. Bueno, pues es Rafael Rodríguez Torres, jefe del Parque de Punta Umbría, Parque Costa Rivera. El micrófono es tuyo para que salude a todos los bomberos que formáis parte de la plantilla aquí en Huelva. Bueno, pues sí, aprovecho a tener el micro delante para felicitar a todos los bomberos y a todos los servicios en general de emergencia y que pasen un día lo más grato y feliz y, sobre todo, que no tengamos intervenciones complicadas. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Gracias a vosotros. De buena mañana, de buena mañana, de buena mañana, de buena mañana. Buenos días, soy Fernando, el presidente de la Sociedad de González Cartaya. La verdad es que los bomberos forestales hacen un gran trabajo, pues, ahora digo, están siempre controlando el campo junto con nosotros y cuando hay un incendio acuden muy, muy ligero. La verdad es que yo los he visto trabajar y trabajan de maravilla. Nosotros sí es verdad que colaboramos con los bomberos, ¿vale?, de bomberos forestales. Ellos están todo el año cuidando el campo, ellos hacen limpieza durante el año y luego, pues, en el verano tienen bastante refuerzo para el tema del incendio. Nosotros, la verdad es que sí, colaboramos mucho con ellos, estamos siempre en contacto, si hay algún fuego, porque nosotros también estamos en el campo vigilando y si hay algún fuego o le hacen falta, como muchas veces le han hecho falta tractores, nosotros hemos estado a su disposición y ellos a disposición nuestra. La verdad es que sí, tenemos una buena colaboración y ellos, pues, nada, están todo el año trabajando sobre el campo. Un cortafuego es un sitio donde hay una carretera, ¿vale?, son 50 metros hacia un lado labrado con un tractor, intentan siempre que no haya montes de ninguna clase. Por el otro lado también, o bien de camino, ¿vale?, anchan el campo haciendo una limpieza en el suelo, ¿vale?, para que no haya pasto, para que no haya nada, solamente lo que es la arena. Para que si hay algún fuego, pues, que no se propague hacia el otro lado del monte. Ellos, ahora en primavera, hacen cortafuegos en los sitios más peligrosos, como carretera, camino, ancho, hacen cortafuegos para intentar que el fuego se corte ahí o no empiece de ahí, de los sitios más peligrosos. Lo hacen ahora, de cara al verano. De buena mañana, de buena mañana, de buena mañana. Continuamos en De Buena Mañana, Isabel, hablando y conociendo la labor que hacen los bomberos, las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad y por el mantenimiento de nuestros montes. Y tenemos a José Antonio Martínez, director del Infocam en Huelva, que nos va a hablar, pues, precisamente, de otra parte fundamental en esta conmemoración que celebramos el día de ayer, Día de los Bomberos, y donde él también tiene mucho que decir y que aportar. Por supuesto, por supuesto que sí, Mari Carmen, porque el Infocam hace una labor maravillosa. Todos los que trabajan en el Infocam, José Antonio ya lleva varios años siendo el director de estos Ángelitos Amarillos, como yo siempre les digo. Y es que tienen una labor tan importante como el cuidar nuestra naturaleza y arriesgan sus envidas en muchísimas ocasiones. Y hemos tenido en los últimos años incendios muy importantes en la provincia de Huelva. Y para mí es un placer saludar al que considero un amigo, yo no soy él, pero sí, yo lo considero un amigo, a José Antonio, que es el director del Infocam. José Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No, el placer es mío, desde luego. Como tú dices, pues sí, el conocernos también a nivel personal y el ser amigos, pues bueno, para mí es un agradecimiento que esté hoy aquí y pueda hablar contigo y salir en antena con vosotros. Y además, José Antonio, la calidad de las personas, todos los que trabajan en Infocam, bueno, es como todo en esta vida, ¿no? Pero no son simplemente bomberos, Mari, yo creo que en esta profesión, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Los bomberos de parque o los forestales que sois vosotros. Es algo que va más allá, ¿verdad? Vosotros queréis el monte y queréis la naturaleza y la sentís. ¿Os duele mucho cuando hay esos incendios que la gran mayoría, José Antonio, son provocados? Hombre, cuando vivimos desgraciadamente un incendio, prácticamente la mayoría del personal que estamos en el dispositivo en Huelva, todos somos de aquí, de nuestra provincia, de muchos municipios que tenemos en la provincia, pues cuando vemos un incendio se nos está quitando una parte de nuestro entorno, de nuestro lugar que queremos, de nuestro patrimonio, ¿no? Y, en definitiva, pues claro, estamos sufriendo de una forma u otra una pérdida importante, ¿no? Sí. Al margen de que participaren en este tipo de emergencias, no te voy a decir que es algo vocacional, pero sí que tiene gran parte del trabajo que desarrollamos, pues una característica tan especial que te tiene que gustar el trabajo que desarrollas, porque si no, bueno, el enfrentarte a un entorno con llamas, con viento, donde ves avanzar, donde vas viendo cómo esa vegetación, esos animales, pues están sufriendo un daño, pues te pones, ¿no? Te pones y te tiene que gustar el trabajo que haces. Y como ese fuego, ¿verdad, José Antonio? Tiene vida propia, ¿eh? Y cuando os dais cuentas estáis rodeados totalmente porque el fuego es impresionante, Maricarmen, cómo funciona, ¿no? Es que tiene vida, vida. La tiene, la tiene. La tiene, la tiene. Y por suerte tenemos una provincia que es la más forestal de Andalucía. Ahora no sé situarte en España, pero andamos en tercera, cuarta posición aproximadamente, andamos ahí en el top, ¿no? Arriba. Y eso, pues hace que tengamos una provincia, al tener más superficie, pues tenemos evidentemente más riesgos y luego, bueno, las condiciones que tenemos en verano con altas temperaturas y si se asocia un mal día con viento y con intensidad, pues bueno, ahí estamos un poquito, ¿no? Ahí hay un poquito de problemas, ¿no? Cuando surge un incendio. Sí. ¿Cuándo comienza la temporada alta de José Antonio? ¿Ya se tiene fecha? Sí, eso digamos que por normativa está regulado y entonces el 1 de junio, pues cuando empieza la época de alto riesgo y es cuando debemos extremar aún más, porque al final la precaución la debemos tener prácticamente todo el año con las labores que hacemos, pero sí es a partir del 1 de junio cuando ya la metodología empieza a cambiar y las condiciones cuando se establece hasta el 15 de octubre la época de más riesgo, ¿no? Sí. ¿Y actualmente cuántos efectivos tenéis? Supongo que en temporada de verano se aumenta, ¿verdad? Sí. Nosotros mantenemos prácticamente las mismas personas a lo largo de todo el año. Sí, es verdad que hay una parte de eventuales que se incorporan durante la época de verano y ahora en el alto riesgo, pero sí, prácticamente el dispositivo ahora mismo, como tú bien decías al principio, que estamos todo el año, sí hay una pequeña parte que está en extinción porque pueden salir con actos y pueden salir incendios y el resto del personal está haciendo trabajos preventivos de mantenimiento de infraestructuras contra incendios, de áreas y de cortafuegos, ¿no? Paulatinamente, pues van pasando, conforme va llegando esta fecha al alto riesgo, se va pasando al personal desde la prevención a incorporarse la extinción y a partir del 1 de junio, pues estaremos el 100% dedicados a ello, ¿no? José Antonio, soy María Carmen Díaz. ¿Cómo es el servicio cuando se activa la extinción de un fuego si es de grandes dimensiones y, por ejemplo, la plantilla de nuestro parque no tiene suficiente personal como para poder extinguirlo en poco tiempo? José Antonio, digamos, por resumirlo un poco en cómo se va aumentando el dispositivo, bueno, cuando se recibe un aviso o bien por nuestras torres o a través del teléfono del 112, automáticamente hay un movimiento desde los Edefo, que son nuestros centros de defensa forestal, donde hay posicionado un helicóptero y sale de manera, como te decía, en despacho automático, ya con un técnico y un retén y se empieza a movilizar por tierra otros recursos de apoyo, ¿no? Desde diferentes sitios que hay en la provincia, tanto de vehículos de camión con agua o autobombas, vehículos contra incendios y otros retenes que vayan por tierra, además del que ya va en helicóptero, ¿no? Entonces, de manera automática, cuando se recibe el aviso, suelen salir desde dos bases los helicópteros que van con dos retenes y técnicos para hacer un primer ataque, ¿no? Y a nivel de… Cuando ese primer ataque, pues, gracias a Dios, en la mayoría de los casos, porque aquí estamos hablando que en las emergencias que participamos el 80% son conatos, es decir, se nos quedan por debajo de la hectárea, ¿no? Por problemas, bien por condiciones y demás, se desarrolla el incendio, empiezan a incorporarse lo que nosotros denominamos un ataque ampliado, empezamos con más medios aéreos que se van incorporando, más personal de tierra y automáticamente, si el dispositivo provincial en incendios de características especiales, como el año pasado en el que tuvimos en el monasterio de la Zarza y en todo el entorno este, pues se incorporan desde otras provincias, ¿no? Y así pasamos a hacer un dispositivo como lo es, ¿no? Que es un dispositivo de carácter regional. ¿Cómo estáis en cuanto a equipamientos? ¿Estáis bien equipados? ¿Tenéis personal suficiente? A nivel provincial, ¿cómo es la situación? Bueno, yo creo que ahora mismo el dispositivo está dimensionado de manera adecuada para condiciones de incendio de características normales. Te repito, el 80% están por debajo de esa hectárea, ¿no? Cuando el incendio se hace mayor, digamos, pues se incorporan desde otras provincias. Estamos hablando que la comunidad autónoma en Andalucía, tenemos aproximadamente 29 medios aéreos, hay 4.000 personas que se dedican específicamente al mundo de los incendios forestales. Aproximadamente unos 425 aquí en la provincia de Huelva, pero son unos 4.000 en toda la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que está, desde mi punto de vista, bien dimensionado, ¿no? José Antonio, ¿cuántos años llevas de director? Pues mira, yo a nivel personal llevo 24 campañas dedicadas al mundo de los incendios forestales y como director, esta que nos va a venir ahora sería la decimosegunda. Una responsabilidad tremenda. ¿En qué momento lo has pasado tú peor? ¿Recuerdas alguno que te haya marcado? Como experiencia personal, más lo pasé en un pequeño incendio en Salucar de Juadiana hace muchos años, porque hubo un cambio de viento y sí tuvimos una situación un poco más de riesgo. Luego, desde la labor que desempeño ahora, evidentemente cuando tenemos un incendio de grandes dimensiones, pues lo que nosotros llamamos un gran incendio, que es a partir de 500 hectáreas. El año pasado tuvimos el de Almonaster, cuando tuvimos también el de Doñana. Cuando tienes un incendio de esas características, son muchas personas las que están interviniendo ahí. Y yo de lo que recuerdo es, muchas veces, ese viento que mueve y le da vida al incendio. Y tú te ves muchas veces incapaz de controlar, porque el propio viento hace que avance con una virulencia y una potencialidad importante. La colaboración de los ciudadanos es fundamental, ¿verdad, José Antonio? Bueno, es todo. En colaborar y en prevenir y en que las actuaciones, actividades que hacemos, pues las hagamos con las suficientes medidas correctoras y con seguridad para que no se nos provoque un incendio. Porque al final, el 98%, 97% de los incendios siempre tiene un origen humano. Bien porque hay una accidentalidad, bien porque hay una intencionalidad, o bien porque hay un error. Y bueno, estamos cortando con una radial y producimos una chispa que enciende el pasto. Y en definitiva, siempre hay la mano del hombre, siempre estamos detrás de un incendio. Por desgracia, es así. José Antonio, ha sido un placer hablar contigo. Me alegro mucho de que te encuentres bien y has recuperado. Solamente te deseamos que en este verano te aburras y no trabajes nada. Bueno, yo encantado de aburrirme, encantado de estar con vosotros. Y sobre todo porque si yo me aburro, hay muchos compañeros detrás que no se exponen cuando salen en ese helicóptero, no se exponen cuando se bajan del helicóptero y en los primeros momentos del incendio, pues tienen que tomar decisiones que al final, esas decisiones son las que van a marcar el desarrollo del trabajo. Y muchísimas gracias. Aburrimos todo mejor. Muchísimas gracias por cuidar nuestra naturaleza y la parte que nos toca nuestro monte, que tú sabes que para Cartagena nuestro monte es, bueno, como para toda huelva, ¿no? Pero en Cartagena lo sentimos como nuestro. Desde luego, tenés un monte precioso, del que yo también disfruto. Además, de verdad, le gusta mucho Cartagena, viene mucho por aquí. José Antonio Martínez, todo un placer el que haya estado aquí en De Buena Mañana. Muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias. Bueno, Isabel, nos ha faltado hablar con un bombero aeronáutico y un bombero voluntario. Qué chulo de los. Sí, que hemos hablado con un bombero forestal y un bombero oficial de ciudad. Sí, así es. Que nos vamos a quedar con lo bueno que nos ha dado esta conmemoración, donde hay que destacar, bueno, en la extinción de incendio, el atender incidentes con materiales peligrosos, el manejo y control de derrames y desastres químicos, el salvamento y traslado de personas o animales, los rescates también a esas personas heridas, la intervención en operaciones con protección civil, la investigación y el analizar las causas de los siniestros y daños producidos en los incendios, o las charlas y esos talleres que nos decía Rafael Rodríguez, jefe del Parque de Punta Hombría, sobre la sensibilización que quiere comunicar a los jóvenes y no tan jóvenes. Y que es vital, importante divulgar y reconocer el papel que desempeñan los bomberos y las organizaciones de bomberos en todo el mundo. Así es, es fundamental el trabajo que ellos realizan, pero sí podemos prevenir muchísimo mejor, porque no solamente están en juego nuestros montes y nuestras viviendas o lo que sea en ese momento, sino por supuesto la vida de ellos, y eso es fundamental. Y como muestra de agradecimiento a estos nobles servidores, celebramos el Día Internacional del Bombero, participando en eventos conmemorativos y de reconocimiento, y así nosotros también hemos dedicado hoy en De Buena Mañana estos minutos a este tiempo donde la información ha primado y donde el desconocimiento lo dejamos un poquito más a la izquierda, porque hemos avanzado mucho más. Así que... Felicidades a los bomberos y a todas las bomberas. De Buena Mañana. De Buena Mañana. De Buena Mañana. De Buena Mañana.